Hoy más ganas tengo Me robar tu piezo Y me desanimo Aunque ese bebo Porque tú te sientes Caida en tu cielo Y si es que me sueñe Con tocar tu pelo Sientes como dices Que me pierdan suelo Cuando tú lo miras Estrolando los dedos Sé que no estás sentida De manera miedo Y cayó en tu frano Me quedas en tu cielo Y es que tú te sientes Caida en tu cielo Y si siempre subes Que me estoy muriendo Por tener tu amor Que estás como quiere Y me pierdas la cabeza Y los semillón Me dará tu cabeza Con tanta belleza Que en mi reloj A mí no me importe Tanto si me das dolor Pero estoy seguro Que tanto te muero Me darás dolor Pues cuando me acerco Y no te se agita Tu respiración Esas que te pedas Porque te dices Y no dirás Que tanto te muero Que tanto te muero Que tanto te muero Y no te no se agita Y no te sientes Y no te sientes De madera almero y tanto agotumbrado Me dirás que quiero Es que tú me tienes jugada por Dios Y de ti presumes que me estoy muriendo porque no es tu amor Y tanto los pies de pieza en cabeza y no se vivió La naturaleza con tanta belleza que se murió A mí no me importa si fuera tu amor Pero tú te sigo que te haya temprano de dar a tu amor De acuerdo del ritmo que necesita tu respiración Es que tú me tienes jugada por Dios Y de ti presumes que no digas que no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias